El primero de la mañana, Joel. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Algo se comienza. Eso. Pinchate. Dale, dale. Dale, Mati. Anda un poquito más adelante. No recoja. Mantén la caña arriba. Arriba, Mati. Ahí. No recoja. Cual cosa lo guía vos. Cual cosa lo guía vos. Son las 5 de la mañana, gente. Y nos vamos de pesca. Vamos arriba. Buen día. ¿Cómo estamos, Joel? Mucho gusto, Sebastián. ¿Todo bien? ¿Pronto? ¿Con ganas o no? Vamos arriba. Bueno, gente. Ya estamos llegando. Joel va primero ahí ya. Inaugurando. Con muchas ansias. Joel, pará, pará ahí. Qué suerte que tuviste, ¿no? Va imponente. Acá está Mati llegando. Mati, ¿pronto? Mati, qué suerte que tuviste. La verdad que sí. Estaba todo arreglado. Un número. Un número injustito. Estaba todo arreglado. Acuérdense, vos paisandú presentes. Bueno, ya estamos llegando. Ya nos está esperando Gonza con el mate pronto. Y bueno, miren el río cómo está acá, corriendo. Imponente arrancando la jornada. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos en Cajaco Fishing. Un nuevo video, una nueva aventura. Llegó el día tan esperado. El sorteo que hicimos, la rifa de pesca. Estamos en Salto. La represa y nos vamos de pesca con los chicos ganadores. Acá está Mati. Vamos arriba. Allá está Joel llegando. Allá lo tenemos a Gonza de la amistad. Lo vamos a conocer por primera vez con Gonza. Y bueno, estamos full acá. Llegando. Buenas, buenas, Gonza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un gustazo. ¿Cómo estamos, Diego? Un gusto. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias a usted. Acá estamos ya arrancando la jornada. Re contento que llegó el día. Y bueno, vamos a salir en la amistad. Ya como tenemos, Salto, chicos. Qué espectacular. A pleno, para pegar un baño con los chicos. Buenas, ¿cómo andás? ¿Estoy bien? Bueno, acá estamos llegando. Estamos por subir la embarcación. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, gente. Miren cómo está esto. Porque ya había venido Salto, pero nunca el río. Nunca el río y nunca la lancha. Inaugurando todo. Y primera pesca oficial. Y bueno, vos vas a contar con la suerte que iniciaste. Eso, eso, eso. Bueno, tener a uno así. Vos, Mati, qué suerte, ¿no? La verdad que sí. Qué suerte. ¿Pronto, Joel? Vamos arriba, ¿no? Bueno, vamos arriba, Gonzá. Vamos arriba. Expectante. Estamos haciendo la segunda pasada. Cambiamos de zona ahora. ¿Cómo estamos, Gonzá? ¿Activado? Estamos esperando nomás. Recién perdimos. Yo ya hice mi trabajo. Bueno, ¿qué nos puso complicado el panorama, Mati? Sí. Recién pinchamos uno. Tiró el señuelo, dejó. Vamos por la revancha, gente. Vamos arriba. Ahí está el hombre. Él va a sacar el más grande de la jornada hoy. Vamos arriba. Joel, Joel es el hombre hoy. Yo zafé, yo zafé. Yo zafé. Qué emoción, ché. Zafé, zafé. Ahí va a ir muy bien ahí. No, no, el de aquel, el de aquel. Ah. El zafó, zafó. El zafó, perro. Casi, casi. Mirá lo que acaba de pescar Gonza. Increíble. Una maraña, marieta y un dorado. Mirá, qué desperdicio. Increíble. Increíble. Bueno, seguí. Acá vamos a hacer la primera parada técnica. Estamos en el banquito de arena acá. De Pedro Eugullo, perdón. Banco Pedro Eugullo. Allá está Joel. Va a probar suerte. Y dentro del banco lo que es impecable. Tenemos el paciente de Nakamura. Le vamos a contar una pequeña anécdota. Tenemos un conocido que nos ha prestado este señuelo y nos prometió que si pescamos un dorado con él, me lo regala. Así que la apuesta está hecha. Allá se viene Mati instalando. Allá se queda Gonza. Preparando la picada. Pero él ya tiró acá. Va a probar suerte. Vamos a ver. Estamos en una zona honda. Así que vamos a probar el Williamson. Vamos a cambiar un poquito el pasante. Y seguir probando. Bueno gente, acá lo seguimos buscando. Recién Mati perdió uno ahí. Recién recién perdió uno ahí. Lindo. Joel está ya en la punta. Ya en la punta. ¿Cómo se dice? Creo que allá viene. Está buscando con Byte. Yo acá acabo de perder 12 niveles de Henry Williamson. Una pena. Y dejé un paleta 1 chiquito. Y bueno. Allá está Gonza con la lancha. Creo que se va a probar acá. Vamos a seguir probando un ratito más acá. Y si no, venimos más arriba. Entonces tenemos un poquito de suerte. Están los pichos. Están los pescados. Pero todavía no hemos podido pinchar uno para sacarlo. Corrida. No hemos podido sacar uno. Pero estamos cerca gente. Vamos arriba. Seguimos pescando. Vamos. Estamos en el entretiempo acá gente. Rumbo a la zona de pesca. Estamos pasando mal. Estamos pasando mal gente. Estamos pasando mal Gonza, ¿no? Vamos arriba. Una bolsa. Red. Bolsa. Pasa el bolsa. Qué linda pelea que dio esta bolsita. Qué linda pelea que dio esta bolsita. Qué linda pelea. Qué linda pelea que dio esta bolsa. Jajaja. Listo, chiquito. ¿Vero? Vamos arriba, Joel. Dale. Vamos arriba. Hay que sacar uno para que arranque la... La movida No, no, viene, viene Viene ahí peleando El primero de la mañana, Joel Vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos, vamos Algo se comienza Eso Ahí va el primero, vamos Vamos Bien abajo Bien abajo Sí, sí, era esa Cielo Vamos arriba Va para el agua Bueno, arrancamos Arrancamos, arrancamos Llame al abuelo Vamos, vamos Eso Bien, Joel Vamos Vamos arriba Vamos arriba Bueno, arrancamos, ahora sí Vamos arriba, Gonzalo Ahora sí arrancamos Vamos arriba Bueno, se terminó la picada Y arrancó la pesca Pinchate Dale, dale Dale, Mati Subí, subí, subí No, 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 no Miren, ando, pa' acá Viene, no, no No, no Agarra la caña No ponga el dedo a la cartera Levanta la caña arriba Levanta la caña arriba No recoja No recoja No recoja Anda un poquito más adelante No recoja Mantén la caña arriba Arriba, ahí No recoja No recoja Cuál cosa lo guía vos Cuál cosa lo guía vos Viene la caña arriba No ponga el dedo Ahí está Bien arriba Bien arriba Bájala esa vos Vuelta ¿Ese es ahí? Ahí Recoger, recoger Rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Aguantala y recoge Rápido Despacito Siempre tenso Siempre tenso Ahí Ahí no lo coja Ahí no lo coja Cuando dejas hinchar No recoja Cuando dejas hinchar Sí recoge Ahí está Ahí, ahí recoge Siempre tenso Rápido Rápido, rápido No lo coja No lo coja Ale ahí Recoge, recoge Recoge No lo coja No lo coja No lo coja Levanta y recoge 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 Recoge, recoge, recoge No lo coja No lo coja sin miedo, sin miedo bien rápido, bien rápido ¿lo fue o no? no, 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 no no, no, no si perdés la tensión lo perdés perdés la tensión lo perdés rápido, rápido, rápido si perdés la tensión lo perdés viene nadando, viene nadando rápido, rápido rápido, rápido palo, palo, palo si, si, pensate ah, no, le cortó, le cortó ahhh, ¿le perdimos? que lástima, che bueno ¿seguimos buscándolo? vamos arriba, vamos arriba casi Mati ¿que se sintió eso? ¿que se sintió eso? todo para la segunda vuelta, Gonzá ¿que va a salir ahora? no sé, si va a salir un vómito por la boca porque estamos que, mirá, que explotamos de lleno bueno ahí se va llegando el mati, Joel pronto o no? segunda vuelta? segunda ronda? que sale? sale algo ahora no? no vamos a prometer nada, pero seguramente algo de fe hay, algo de fe hay la fe está intacta, vamos arriba, bueno gente arrancamos la segunda vueltita, arrancamos, salimos estamos en discusión acá con Gonzaga que pinchó Joel, o un árbol o un zurubí, un eucalito un yucalito o un pino, un pino africano bueno Joel está peleando con algo ahí y no sabemos qué es ojo que reventás, ahí sí reventás está en el mismo lugar clavado ahí, mira ahí está, eso está doy video ahí esta mancha bolsa de green si terminó la pelea Joel ahí, terminó la pelea Joel como quedó el sonido? mira como quedó el sonido, desarmado quedó una pena que lo perdimos no? que va a ser? así es la pesca un! 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 jajaja ahora sí sale? segundo tiro ahora sí? lo voy a poner uno lo voy a poner uno segundo tiro se atreve vamos no no se atreve se atreve no no, pero voy a pinchar lo vas a seguir vos está pelado el va a mirar ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola! Él ya tuvo su premio y ya pescó una hermosa ancla como de 150 kilos que el Titanic había pasado por acá Pero ni con el antitranque, le tranqué ¡Ah! ¡Tremenda piedra que cambia esa! ¡Mirá los pescados ahí vos! ¡Las aletas ahí! ¡Mirá entre las piedras ahí! ¿Lo ves? ¿Ahí están? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahí están todos! ¡Mirá! ¡Qué cielo parido vos! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así marcó ahí! ¡Aquí! ¡Fájame ahí ! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué es lo Mario? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar es lo? ¿Qué lugar? ¡Muchamos! 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 ¡Muchamos con los drauches! No quisieron nada Bueno, liquidamos la jornada Mati, ¿cómo pasaste? ¡Fenomenal! ¿La primera pesca, cómo te pareció? Bien, perdimos un siluí, un drauch Estuvo bueno Buenas ¿Cómo pasaste? Un espectáculo El único que pescó, ¿no? ¡Muchas jornadas de pesca! ¡Muchos fiques! A ver si se pierde, ¿qué va a hacer? Nos queda otro Y bueno, ya estamos terminando la jornada Arriba de la amistad con Gonza Así que nada Así que nada gente, nos veremos en un próximo video Está super bajo el río Super, super bajo, pero bueno Lo seguiremos buscando Nos vemos gente, que anden bien Muchas gracias por todo Gracias a ustedes Pasamos espectacular Me alegro Esa es la idea Vamos a volver muy pronto Pero bueno Estuvo espectacular Un servicio espectacular Pasaron bien, compañero Impecable Un espectáculo Impecable Cinco estrellas ¡Gel! Al inclus Al inclus Y falta algo más Bueno Bueno Volveremos pronto Nosotros comimos, tomamos bastante Paseamos Pescamos Perdimos pescado Subimos ahí Subimos ahí